Hola amigos de Compraselo George Les traemos para ustedes para sus peques y les enseñan a ahorrar les enseñan a guardar su dinero, sus domingos les traemos una alcancía una alcancía electrónica para que puedan guardar su dinero, los peques les vamos a enseñar como se utiliza de hecho ya le pusimos pilas para adelantar un poquito, utiliza 3 baterías AA, no las incluye sale por decir oye que quiero guardar mi dinero, vale vamos a guardar a ver vamos a ver si vamos a guardar un billetillo a ver ahí quedó ya guardaron lo que es su domingo lo que sus papás siempre les dejan sales le van a guardar oye que vamos a guardar otro billetito sale vamos a guardar otro billetillo se los dio a su padrino les da un billetito sales ya si ya al día de mañana que su peque quiera sacar su dinero ustedes que no van a poder porque utiliza huella sale lo personalizan bueno vamos a sacarle dinero ajá ahí está el dinero guardado mira vale para todos los los papás que quieran darle algo a sus peques para enseñarles a guardar dinero les enseñen a ahorrar aquí está este este esta maquinita esta alcancía electrónica así van a poder andar guardando sus sus moneditas sus sus billetes que les da su padrino su papá todos los domingos aquí está solamente aplastando y nos va a guardar nuestro dinero ahí les va vamos a ver le falta batería mis pilas creo que no estaban bien cargaditas vale ahí está vamos a guardarle otro billetito tenemos en azul y en rosadito los personajes son los gatitos muy bonito para el día que gusten ahí está el el regalo para sus niños vale vamos a gastarnos en dulces o en que dice el público en cervezas no pues no mejor en dulces o en comida ahí está la la alcancía para sus peques sale la tenemos en en rosado y en azul azul aquí está es azulito está cerrada utiliza tres baterías doble A en compraselo a George aquí los tenemos por cierto por el que guste comprar ahorita por lo mismo de la de la pandemia también vendemos cubrebocas cubrebocas por mayoreo por caja enviamos a toda la parte de la república ahorita tenemos azul y negro tricapa termosellado en en color negro los que gusten cubrebocas tricapa termosellado 50 piezas vale pues ahora si amigos los que gusten aquí está la alcancía vale nos vemos hasta luego un saludo ¡Gracias!